Tengo que invitar para el sábado 15 de julio a las 17 horas en el Club Aires Puros. ¡Qué divino! ¿Cómo se llama esa fiesta? Que va a estar lleno, que va a ver de todo además. Esa fiesta se llama Festir. Así que no te olvides. 15 de julio, 17 horas en el Club Aires Puros. Y por favor contame porque está confirmado. Tengo la lista de un montón de gente. Entre Comparsa Las Panteras de Vendela, Jugados del Asfalto, Marito Silva, Murga La Vikinga, la comparsa Senseribó. ¡Mirá qué divino! Rodrigo Risotto, La Cantarola, otra Murga Divina, Parodista Los Clowns, El Carnaval de las Promesas. Hay un montón de gente. Y el bono vale 50 pesos. Así que no te olvides, tenés que ir a colaborar. Sábado 15 de julio, 17 horas. Así que ahí estarán. ¡Chau! La Cantarola, otra Murga Divina, Parodista Los Clowns, El Carnaval de las Promesas.